Radio del Canal del ECO, ¿cómo estás? Buen día, gracias por el llamado. Por favor, gracias por atendernos. Carta digital junto a Club Tandil, es algo que ha lanzado la Cámara Empresaria. Contanos de qué se trata, porque la verdad que es interesante ahora que, bueno, han vuelto los restaurantes, que podemos ir a comer algo, o adentro o afuera, o pedir desde casa. Contanos, Marcos, de qué se trata. Bueno, esto básicamente, como decías, es una carta digital. Surgió, digamos, de una reunión con la gente de Club Tandil, que se acercaron a la Cámara para presentarnos su plataforma de tienda virtual, digamos, que pensaba de comercios tandilenses y para consumidores tandilenses. Y bueno, viendo un poco la tecnología que habían desarrollado, y digamos, cómo nos vamos todos incursionando en esto de la virtualidad, se nos ocurrió, por qué no diagramar para los comercios gastronómicos, una carta que uno, cuando llega al local, en vez de manipular, digamos, la carta tradicional, que pueda escanear un código QR, que hoy por hoy lo tenemos bastante familiarizado, y bueno, desde su celular consultar los distintos platos, valores. Entonces, cuando lo planteamos, fue un poco como una idea, así, cuando, como decimos siempre, pensando en voz alta, y bueno, nos dijeron que por todo lo que se había desarrollado, que era de fácil implementación, y evidentemente, digamos, a las pocas semanas nos presentaron lo que habían desarrollado, y bueno, la idea es ponerlo a disposición gratuitamente de todos los comercios gastronómicos, en vísperas de esta temporada atípica, digamos, en un contexto de pandemia, pero con una necesidad imperiosa de trabajar y de generar recursos, y de, digamos, de activar toda la economía vinculada al turismo. Marcos, ¿participan cuántos restaurantes, cuántos locales gastronómicos de esta carta virtual? No, ahora, bueno, en esta semana se tenían que comunicar y solicitar a los interesados un poco de información, y si se quiere la implementación, es abierta a todos los gastronómicos, no solo a los socios de la Cámara, sino, como siempre decimos, a todo el sector, porque, bueno, es una pequeña herramienta, digamos, una pequeña ayuda, algo muy humilde, pero que puede contribuir para evitar contagios, y para, bueno, y si se quiere también facilitar la difusión, porque a esto se le puede subir fotos, imágenes de los platos, y es una forma distinta, digamos, de consultar la oferta que ofrece el local. Correcto. ¿Los que quieran sumarse a esto, los locales gastronómicos directamente se ponen en contacto con la Cámara? Correcto. Sí, sí, que llamen a la Cámara o, bueno, a la gente del Club Tandil, hablando, digamos, de la carta digital, que están interesados, que les explicarán cómo hacerlo, que es muy sencillo, es una planilla de Excel con los platos y los valores, que esto también lo veíamos como una ventaja, porque cuando un comercio, me imagino, renueva la carta con cambio de platos disponibles o de valores, tiene que reimprimir, y bueno, en este caso es una carga muy sencilla, digital, y me imagino que también va a reducir algún costo que es muy bien visto en esta época. Correcto, sí, sí, claro, eso va a venir muy bien. Bueno, Marcos, gracias por este contacto con la radio y con el canal del ECO, Carta Digital, junto a Club Tandil, lo lanza la Cámara Empresaria, así que reiteramos la invitación para los locales gastronómicos que se sumen, y bueno, a través de la Cámara ahí pueden hacer el contacto con la gente de Club Digital, perdón, de Club Tandil, de la Carta Digital. Correcto, así es. Un abrazo, gracias Marcos. Otro, muchas gracias Claudio, hasta luego. Marcos Reyes.